1. ¿Cuánto extrañás, si es que le extrañás, tu faceta de vedette del 1 al 10? Eh... 10. 10. ¿Cómo estamos con el tiempo? Muy bien. 5 a sec. Bueno, dale, no demoro más. ¿Cuánto te queda de la chica de provincia que fuiste? ¿O sos? 10. 10. Le queda, le queda. ¿Cuánto disfrutás de tu nueva vida de soltera? 10. Big asterisco. Big asterisco. ¿Cuánto te cambió la vida ser madre de Felipito? 10. 10. Hasta ahora es una barbaridad. Es que son todas muy profundas. Es una barbaridad de 10. Limítese, por favor. Son muy profundas. ¿Cuántas ganas de volver a desnudarte para la revista del conejito tenés? ¿Cuántas ganas del 1 al 10? ¿Cuánto hay del 1 al 10? Hay mucha plata. ¿Cuántas ganas te dan si hay mucha plata? ¿Un 10? Depende, claro. ¿No te hacía acá desnudarte o te... No me hacía acá. Estoy como relajada, me tengo que entrenar. Pongamos un 8. Ponemos un 7. Un 7, justamente. Un 7, perfecto. Justamente nunca mejor dicho un 7 para el desnudo. ¿Cuánto le debes al reality del bar? Y un 7 también. Porque después hay que poner actitud también, remar. Seguir, claro. Perfecto. Le damos bastante, pero un 7. ¿Cuántos tipos te quieren levantar por día? ¿Por día? ¿Por día? Que vos decís, mi promedio por día hay uno que se me tira, por lo menos. No, 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 no. Por día no, pero cuando salgo hay una cosa así importante de encarada. Por noche podemos probar un promedio de 3. Cuando salgo a hacer una nota, ponle el boliche, me pasó la semana pasada, me fui a tequila y hubo así, dije, epa. Epa. ¿Cuántos podemos poner un número acá entonces? Dale, perdón. 6. 5, 4. No, no me pongas tampoco. ¿Termital? No, no, pero... Voy a ponerle... 8. 8. 1, 8. Silencio, por favor. 8. O se levanta de la autoestima, ¿por qué? Hablando de 8, octava pregunta, ¿cuánto disfrutás hablar de sexo en animales sueltos? 8. 8, muy bien. Muy bien. ¿Cuál histérica te considerás? 10. 10. Bien, no dudó, me gustó que no dudó. Del 1 al 10, ¿cuánto le debes a tu cuerpo? Ay, vamos a poner 8. Muy bien. 8. Es un montón también. Muy bien. Última pregunta, tenemos que hacer un consejo y no me responda. La pregunta es, le voy a dejar pensar en esta. ¿Cuán malas son las hermanas Escudero? Del 1 al 10. Mirá donde sigo el parate. Pausa. ¿Cuán malas son las hermanas Escudero? Ah, sabías que en el mundo del espectáculo hay un montón de cabalas y amuletos, para la suerte. Pero descubrí otra vez esta historia que te cuenta Marcela Closterboer, que para que tu pelo esté precioso, no hay ningún secreto. Mirá. Hoy es el evento del año. Pensé en todo, menos que caía martes 13. Necesitaba una ayuda. Y al final la encontré. En el nuevo tratamiento preventivo de Pantene, asegurar y proteger mi look no es cuestión de suerte. Bien, seguimos. Retomamos. Gracias Closterboer. Del 1 al 10, entonces, ¿cuán malas son las hermanas Escudero? Vamos a ponerles nada. Un 2. Un 2. Para que nos salgan a contestar, que les encanta. Perfecto. Un 2. La dejamos ahí. Dos. Son un amor. Pocas malas. Poco malas son. Sí, un amor. Calificate como conductora del 1 al 10. Uy, no, aprendiendo. Me voy a poner un 6, 7. Un 6. Muy bien. Del 1 al 10. Voy a ponerle 7. 7. 7. No te enojes, no me enojes. De 1 al 10. Muy bien por abajo, Leo. ¿Cuán infiel fuiste en tu vida? De 1 al 10. Y un 8. Una hija de Remil. Bueno, pará. Lo que pasa es que usted no es sincero. No, no me explique más. No, no. No, 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 no. 8, 8. Y estoy diciendo, mirá, buena. Muy bien. Hija de mil. ¿Cuántas veces sufriste por amor? 10. Por eso un 8 en infiel. Ah, usted dice que como sufre por amor fue infiel. Muy bien. Se quiere justificar. Se quiere justificar. ¿Cuántas ganas de volver a ser mamá tenés? Ay, ya, no, no sé. No. Qué pregunta complicada. Hoy no, ¿no? No, hoy no. Hoy no. O sea, 1. Hoy un 1. Vamos a ver. Hoy un 1. Un 1, nada. 1. Atento con esto que es un mito. Y es difícil la pregunta. Atento. Del 1 al 10. ¿Cuánto hay de cierto que te hiciste una operación en la cola? Sí, yo lo conté. No, es cierto. Se puso los hilos de oro y es cierto, es cierto. Se puso qué hilo de tal de... El 1 al 10 es 10. No, se llaman hilos de oro, pero no son hilos de oro. Es 10 de cierto. Son como tensores. Perfecto. Un 10 de cierto, correcto. Muy bien. Qué culo. Qué culo. Y le hizo bien, ¿eh? Muy bien. ¿Cuánta razón tiene la mole-moli cuando dice que Ford es un pobre niño rico? Para mí, 10. 10. ¿Cuán cierta fue tu enemistad con Silvina Luna? ¿Cuán cierta del 1 al 10? No. Yo hoy, no, te diría un 3. ¿Un 3 de cierta? Muy bien. ¿Cómo la extraño, Silvina? Quiero que vuelva. Acá, cachivache, ahí peleando. Silvina era un lujo. Las últimas dos. Vamos. ¿Cuán diva te considerás del 1 al 10? No. Diva. Actitudes de diva. No. 1. 1. Bien. Y la última se califica del 1 al 10 en intimidad. Gauchita, prolija, atenta, geisha. Del 1 al 10. Pamela David dice que como amante es un... No, no debería. Bien, pero es así la sección. ¡Dale, silo, negrita! ¡Dale, silo, negrita! Yo soy muy... Es que soy muy... Es que no sé, capaz que para los otros no soy tan buena. Para mí soy muy egoísta, entonces... Pero para vos... Yo la paso bien. ¿Cómo soy con...? Califíquese como amante del 1 al 10. ¡Ay, ya! Juevese. ¡Hola! 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 No, no puedo. Dale, nena. Te ayudo. Un 8. Lo que ustedes quieran. Muy bien. Un 8. Cerrado.